¡Hola! Yo soy JackStarLion y sean bienvenidos a un nuevo video de SlugItO2. En el anterior video que subí de SlugItO2 solo tenía 4 babosas, y eso era porque recién estaba empezando a jugar. Estuve jugando duelos y gané algunas babosas. Y entre ellas están GoomDog, Espectro, Enigma, Vamparo y muchas babosas más. Yo ya había grabado un video donde estaba pasando los primeros niveles del modo historia, y con las 4 babosas que tenía al principio. Me había quedado en el nivel 8, pero lastimosamente ese video se borró. Así que lo tendré que grabar de nuevo, y con las nuevas babosas que tengo. Y bueno, acá les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!